¿Qué es el partido de Igualada? ¿Qué es el partido de Igualada? Solucionarlo bien y vamos a jugar con todo. Pues en esta segunda fase ya es diferente a la primera porque jugamos con unos equipos a los que yo creo que jugamos más en nuestra liga. Y ya venimos muy rodadas en la primera fase, ya no es como empezar nuevas en lo que liga, ya venimos bastante bien. Y creo que son partidos mucho más igualados y podemos dar muchas sorpresas y va a ser una buena fase yo creo. ¡Gracias!